La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Alicante para las próximas elecciones municipales, Ana Barceló, ha comparecido ante los medios de comunicación en nombre del Grupo Municipal Socialista, aunque no se ha hecho acompañar por ningún concejal del grupo. Hoy ha comparecido ella sola ante los medios para decir que el Grupo Municipal no respaldará los presupuestos porque hay una condición irrenunciable que el alcalde Luis Barcala retire la ordenanza de convivencia cívica y la deje de aplicar en la ciudad de Alicante. Dice que es irrenunciable, por lo tanto, si no retira esa ordenanza, el Partido Socialista votará en contra de los presupuestos municipales de 2023. El señor Barcala tiene que saber que para que los socialistas le demos el voto a los presupuestos tendrá que hacer un gesto que para nosotros es irrenunciable para poder sentarnos a hablar, que es retirar la ordenanza de la vergüenza. Una ordenanza que criminaliza la pobreza y que en vez de ocultarla lo que debería es atender el problema grave que tiene esta ciudad donde tiene la pobreza infantil más alta y donde es una de las ciudades con más pobreza de la comunidad valenciana. El portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha calificado de excusa los argumentos de Ana Barceló y ha instado a los socialistas a pensar en los proyectos pendientes para la ciudad. Creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Si estamos hablando de presupuesto deberíamos hablar de cuestiones económicas. Plantear eso, aquí lo que entendemos es que es una negativa aprobarla y se está buscando cualquier excusa para decir que no, pero vamos, que sean valientes y digan que no quieren negociar. Y por lo menos no perderemos el tiempo ni ellos ni nosotros. Pero nuestra obligación será reunirnos con ellos de todas maneras.